¿Está el ID de Apple en gris en el iPhone? Hola, soy Eddie y esto es lo que puedes hacer si el ID de Apple está atenuado en tu iPhone. Para resolver este problema, aquí hay algunos pasos rápidos de solución de problemas que puede probar. Empecemos. Solución 1. Desactiva la restricción. Abre la configuración, desplázate hacia abajo hasta el tiempo de pantalla, toca restricción de contenido y privacidad. Desplázate hacia abajo, toca cambios de cuenta, selecciona permitir. Solución 2. Restablece todos los ajustes, vea ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa general, desplázate hacia abajo, pulsa transferir o restablecer, pulsa restablecer todos los ajustes. Ten en cuenta que esto restablecerá todos tus ajustes personalizados a los valores predeterminados, por lo que deberás configurarlos de nuevo. Después de esto, tu problema estará resuelto.